Seguimos muy atentos de la situación, del dolor que ha generado, que se ha suscitado en el municipio de Pereira porque tuvieron que ser sacrificados dos chimpancés que se habían escapado de un parque conocido como Okumarí y hoy queremos invitar a Redman Noticias a Raúl Gasca. Todos lo conocen en Colombia por ese emblemático circo que le ha traído tanta alegría a los colombianos pero hoy hay tristeza en la familia Gasca. Raúl, bienvenido a Redman Noticias. Hola, hola, un saludo a toda la gente de Redman Noticias. Un saludo a su amigo Raúl Gasca. Bueno Raúl, ¿cómo te enteraste de lo que había pasado con el Pancho? Sabemos que Pancho prácticamente creció con la familia Gasca. Bueno, te puedo decir que Panchito prácticamente era mi hijo porque él llegó al circo de dos años y desde que llegó siempre estuvo conmigo. Prácticamente yo lo crié a él. Le enseñé a hacer sus cosas que sabía hacer en el circo, andaba conmigo en el centro comercial, se sentaba, ya cuando era más grande se sentaba a tomar café conmigo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Muy triste, muy triste esta noticia. ¿Cómo me enteré? Ayer en la noche estaba yo haciendo un Instagram Live, estaba en vivo, estaba platicando ahí con los seguidores después de Función y alguien me escribe, me dice, ¿viste que se escaparon los chimpancés de Pereira, del parque? Me dio risa, me dio risa en el momento y dije, este Panchito otra vez se les escapó porque él era demasiado inteligente. Él sabía abrir puertas, candados, ventanas. Era demasiado inteligente y quiero que sepas que él ya se les había escapado una vez de un zoológico. Él antes estaba en el zoológico Matecaña, que queda frente al aeropuerto y hace unos años, eso salió en todos los medios, se escapó y se fue al aeropuerto. Y fue algo chistoso relativamente porque él andaba corriendo por todo el aeropuerto, tuvieron que cerrar el aeropuerto por unas horas y la gente se tomaba fotos con él. Él andaba parado y la gente se... ahí estaba el chimpancé y la gente se hacía fotos con él. O sea, fue relativamente algo chistoso y en ese momento estuvo varios tiempos ahí corriendo, no le hizo daño a nadie. Le dispararon con unos dardos, lo durmieron y lo regresaron al zoológico. Ya se les había escapado una vez. Entonces, cuando yo veo esto en la noche, digo, otra vez ya se les escapó este mono condenado. Me dio risa porque es muy inteligente. Yo no pensé que se les podía escapar de donde estaba ahora. Bueno, se les escapó. Con eso me dormí y cuando me despierto, veo que estamos de lutos. Yo digo, espero que no hayan matado a Panchito, no se haya muerto. ¿Qué pasó? Y efectivamente, fue un golpe muy duro, muy triste. Siento como que se me fue un familiar, de verdad. Mira que vi una entrevista, ahora en la mañana, y veo que le dispararon con un fusil. Entonces, de verdad, quedé muy triste. ¿Por qué pasó esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, de verdad, Panchito, no merecía terminar. Raúl, ¿cuánto tiempo estuvo Pancho con ustedes? Bueno, estuvo conmigo aproximadamente unos 11 años. Unos 11 años. Él llegó muy chiquito. Bueno, te puedo decir que, como saben, aquí en Colombia, empezaron con esto de que el maltrato en los animales en el circo y la presión era muy fuerte. Y un día nosotros mismos ya nos aburrimos de tantas mensilas, de tantas cosas, de esto, de lo otro. Y decidimos, bueno, poco a poco, vamos a buscar dónde dejar los animales. Efectivamente, en Pereira, me dijeron, nosotros no tenemos chimpancé, déjalo acá. Les dije, bueno, lo voy a dejar allá. No en Ucumarí, en el otro zoológico. Los voy a dejar allá. Yo me encargué, incluso yo di dinero para que le hicieran un hábitat con árboles, con esto, con el otro, porque primero lo pusieron en una jaula que era muy fea. Y yo me encargué de que se quedara en un lugar bonito. Y efectivamente así fue. Me encargué también de conseguirles novia con otros zoológicos. Llegaron dos chimpancés hembras para hacerle compañía. O sea, porque en verdad, en verdad yo quería que él quedara muy bien, ¿me entiendes? Y así fue. Te puedo decir que hace poco fui al zoológico a este Ucumarí. Y estaba bien. No te puedo decir que estaba mal, ¿me entiendes? Sí me daba mucha tristeza verlo ahí. Y sé que a él también le daba mucha tristeza cuando yo iba a verlo. Mucha. Él se me quedaba viendo y me daba vuelta la cara. Primero me hacía mucha fiesta cuando me veía. Mucha, mucha. Y ya después que yo ya me iba, se ponía muy triste. Y siempre pensé que él se ponía triste. Y pensaba por qué lo dejé ahí. ¿Sí me entiendes? Porque él prácticamente... O sea, llegó a manifestar en algún momento que Pancho no quería estar en ese zoológico, sino regresar con Raúl. Pues, muchos años conmigo, ¿me entiendes? Es como que tú te acostumbras ya a estar con alguien. Te puedo decir que en las mañanas tomábamos café. Él se sentaba aquí y tomaba café conmigo y estaba aquí sentado. Pero, pues, se vuelve la gente. Mucha gente nos criticaba a los animales en el circo. Pero, si usted tiene una mascota, un perro, ese es el amor que nos sienten por los animales. ¿Entiendes? No puede ser de otra forma. Y yo estoy seguro que cuando yo lo iba a ver a Pachito y me iba, él quedaba muy triste porque yo lo veía. Incluso él tenía unos árboles, se subía al árbol hasta arriba y cuando yo me iba caminando, hasta el último me miraba así donde estaba. Y, pues, me daba mucha tristeza. Pero, pues, bueno, él tenía que estar ahí, ¿no? Faltó más pericia, como un operativo más específico para este tipo de animales que aunque han estado en cautiverio, han estado en poder de los humanos, quizás faltó mayor preparación para los policías y no darle, pues, quizás con ese estilo de fusil, que es lo que escuchamos por parte de las autoridades. Yo estoy seguro que ni la policía, ni el ejército, ni el parque Ocumarín querían que esto terminara así. Eso estoy seguro porque nadie va a querer esto. Ahora, ¿por qué se llegó a eso? Si hay que revisarlo, ¿no? Ya una vez se había escapado Pachito y lo durmieron y lo regresaron. Pero no sé, no sé, no sé por qué. Pancho, ¿cuántos años tenía y cómo quiere que lo recuerde hoy? Quizás usted va a hacer algo en nombre de Pancho. Vemos que también tiene una gorra con un logotipo, un dibujo de un chimpancé. Mira, de verdad, de verdad, lo recordaré como él estuvo conmigo. Incluso alguien me dijo por ahí que si quería ir a verlo. No, no quiero verlo así. No quiero verlo muerto, con un disparo, varios disparos, no lo sé. No lo quiero ver así. Quiero recordarlo como cuando estaba conmigo, como cuando se sentaba a tomar café, cuando hacía sus presentaciones. Así quiero recordarlo. ¿Alguna vez se dormían juntos después de las funciones en el circo? Sí, 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 él se quedaba en mi tráiler casa, corría, jugaba. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, era mi hijo. Yo me iba al centro comercial, él traía las bolsas, se subía al carro, saludaba a la gente. Imagínate un chimpancé en un centro comercial y era una locura. Obviamente, ya con el tiempo, ya no pude sacarlo tanto porque sí él va teniendo un carácter fuerte. Sí, mucha gente me pregunta eso. Mucha gente me pregunta si él era bravo o mansito. No te puedo decir que era un animal salvaje porque salvaje no era. Tampoco te puedo decir que era un animal muy mansito porque ya por su edad ellos ya van desarrollando un instinto, un carácter fuerte, ¿me entiendes? Pero tampoco creo que sea un animal 100% salvaje si toda la vida estuvo con nosotros, con gente y con niños. Sí, por ahí alguien me preguntó si tenía mucha fuerza. Quiero que sepas que los chimpancés a esa edad tienen la fuerza de ocho personas. ¿De qué edad estamos hablando, Pancho? ¿De qué edad murió? Aproximadamente él tendría unos 23, algo de 23, 24 años por ahí. Y llegan a vivir 50, ¿no? Llegan a vivir aproximadamente 50 años. Quizás, ¿cuál es el mensaje hoy de Raúl Gasca frente a esta situación? Mi mensaje es, bueno, que revisen los zoológicos. Esto no puede volver a pasar. Si tú me preguntas si estoy de acuerdo o no con los zoológicos, sí estoy de acuerdo, porque siento que no le hacen mal a nadie, no le hacen mal a nadie, siempre y cuando los tengan bien y los cuiden a los animales, ya que son animales nacidos y criados en cautiverio. Entonces, tener un zoológico no le hace mal a la naturaleza, ya que no traen estos animales de allá. Y sí es algo lindo para los niños, para la familia, conocer los animales, ya que hay muchos niños, mucha familia, que no tienen la posibilidad económica de ir a otros países, a la África, etcétera, a conocer estos animales. Entonces, tampoco podemos no permitirle a los niños y a las familias que no conozcan los animales. Los tienen que conocer para amar a los animales. Pero sí hay que revisar por qué pasó esto. Esto no puede volver a pasar. Es muy, muy, muy triste. En el Congreso de la República va en segundo debate lo que llaman a ley chucho por parte de una congresista que es Andrea Padilla, que es animalista. Y ella está en contra de los lógicos, también de toda la tenencia de animales que son utilizados en algún show. Obviamente, Raúl ha vivido en carne propia en medio de esas discusiones. Hoy, quizás, ¿cómo puede llegar a un acuerdo, quizás, con medio de estas iniciativas parlamentarias en el Congreso en Colombia? Tienen que tener mucho cuidado con esas leyes que hacen. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, como sabes, se prohibieron los animales en los circos. Aquí en Colombia no había muchos circos con animales, a decir verdad. No había muchos circos con animales. Nosotros, responsablemente, los entregamos a muchos zoológicos, los dejamos bien. Y bueno, algunos todavía están ahí, ¿me entiendes? Pero en México sí había muchísimos circos con animales. Entró la ley de prohibición de animales. Entró la ley de prohibición de animales. Y hoy en día, dicen que mandaron a la muerte a más de 5.000 animales. Porque fue una ley hecha a la ligera, a la rápida. ¡No! Y los animales, no, pues cada quien haga lo que quiera con los animales. O sea, no hicieron algo bien. Si me explico, ¿qué van a hacer con todos esos animales de los zoológicos? ¿Quién los va a cuidar? ¿A dónde los van a llevar? En México murieron muchísimos animales de los zoológicos. Porque mucha gente de circo que no tenía las posibilidades, los dejaron en un zoológico X, en dos, no sé. No sé qué hicieron con los animales. Porque ya que en México hay muchísimos circos. Y te puedo decir, y eso lo puedes buscar, más mandaron a la muerte a muchísimos animales. En México y en otros países donde había muchos animales. Entonces, tienen que pensar bien qué hacer con estas reyes. Porque no es solamente, ah, sí, terminen con el zoológico y se acabó. No. Tienen que ver bien lo que van a hacer. Porque si no, pueden mandar a la muerte a muchísimos animales. Raúl, y ya finalizando, ¿qué hace o qué tiene en particular un chimpancé para que cause tanto cariño? Te lo puedo hablar desde mi... Y desde lo que yo viví, prácticamente se vuelve como un hijo, ¿me entiendes? Como una persona. Porque a Panchito yo le digo, hey, siéntate. Mira, agarra esto, toma esto, haz esto. O sea, es una persona que tú le hablas, ¿me entiendes? A un perro, obviamente, pero este, no sé, dame un abrazo, abrazo, beso. A veces lloraba que yo le quitaba un juguete, ¡ah! Hacía su berrinche, su pataleta. O sea, prácticamente es como una persona. ¿Y cuál es esa última imagen que vas a recordar siempre de gran Panchito? Panchito siempre lo recordaré, pues, conmigo, tomando café, muchísimas anécdotas, te puedo contar muchas anécdotas, y así lo recordaré, divirtiendo a los niños, a la familia, y como de verdad un bonito chimpancé, y como alguien de mi familia que tristemente se nos adelantó. Raúl, hoy en medio del luto, en medio de la familia Casca, pero también recordando a Panchito, ¿qué van a hacer? ¿Hoy van a hacer una función especial? ¿Dónde están? Mira, qué ironías de la vida. Sabes que por la pandemia estuvimos cerrados mucho tiempo. Este año justo nos estamos reactivando con el circo. Estamos en Cali. Hace muchos años que no veníamos. Ironías de la vida. ¿Cuál crees que es la próxima ciudad que va a visitar el circo ahora? Pereira. 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 Y lo primero que en mi mente estaba, era ir a ver a Panchito. Lo primero que en mi mente estaba, era ir a ver a Panchito. Bueno, la función de hoy aquí en Cali, saldremos a dar como siempre, diversión y alegría al público. Aunque yo salgo de payaso ahora al show, y bueno, uno aprende que desde niño, aunque tengas el corazón destrozado, tienes que salir a dar alegría. Porque mucha gente viene buscando eso y tú no le puedes dar lo que a lo mejor en ese momento estés sintiendo que es tristeza. Hoy vamos a salir con la mayor alegría y si la gente se divierte, nos vamos a contagiar de eso para divertirnos también, aunque por dentro estemos pensando en Panchito. Bueno, agradecemos a Raúl Gaza, director del reconocido circo que hoy le ha traído mucha alegría desde hace varios años a diferentes partes de Colombia. Hoy en medio de este dolor allí en Pereira porque tuvieron que ser sacrificados dos chimpancés que se habían escapado del parque de Ucumari. Muchas gracias Raúl por estar aquí en Resma Noticias. Un fuerte abrazo. Gracias y un abrazo a todos y bueno, aquí estamos en el circo. Saludos. Gracias. 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 Gracias.